Música Buenas tardes niños, bienvenidos a la clase de hoy, martes 15 de marzo de 2022. El día de hoy vamos a trabajar con las materias de español, electroestrutura, matemáticas, información cívica y ética. Para nuestra materia de español vamos a conocer más acerca de una lengua de México, que es el náhuatl. Vamos a escuchar cuál es su origen y algunos ejemplos de algunas palabras que están en náhuatl. En algunas de nuestras comunidades en México, actualmente continúan hablando esta lengua. Y vamos a conocer entonces cuáles son sus orígenes y cómo podemos pronunciar alguna de sus palabras. Este, y después de que escuchemos acerca de esta lengua, vamos a escribir unas oraciones acerca de las palabras, de los ejemplos que se les dijeron. Así que vamos a poner mucha atención. Hola niños, ¿sabían que en nuestro país hay pueblos indígenas que hablan diferentes lenguas? Son diferentes al español y algunas de ellas son náhuatl, mixteco, otomí, mazateco, zapoteco, mazahua, maya, entre otros. Hoy vamos a aprender un poquito del idioma náhuatl, que es la segunda lengua más hablada en México y ha tenido un impacto enorme en el mundo hispanohablante. De hecho, ustedes ya conocen muchas palabras en este idioma, aunque no lo sepan. Cuando los colonos españoles llegaron a América, se encontraron con plantas, animales, lugares y objetos que nunca habían visto antes. Así que tomaron prestadas algunas palabras. Hay más de 4.000 palabras en español que vienen del náhuatl. A continuación, les presento algunas. Pongan muchísima atención. Chile. En náhuatl, chile. Atole. En náhuatl, atoli. Chocolate. En náhuatl, chocolate o chocolate. Aguacate. En náhuatl, aguacatl. Papalote. En náhuatl, papalotl. Elote. En náhuatl, elotl. En náhuatl, chitomate. En náhuatl, chitomate. En náhuatl, chitlí. Conversen con su familia sobre la forma en la que hablamos y de cómo hablan en otras regiones de México. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto. Muy bien, entonces, ya que vimos el video acerca del origen del náhuatl, vamos a escribir en nuestro cuaderno las oraciones con las siguientes palabras que les voy a mostrar a continuación. Con esas palabras, entonces, vamos a escribir una oración. Muy bien. Ahora, para la escritura vamos a continuar con el mismo tema, pero vamos a usar nuestra hoja de trabajo. que es esta, ¿sí? Dice palabras en otra lengua. Une con una línea el nombre náhuatl a su nombre común en español. Muy bien, aquí dice la palabra en náhuatl. En náhuatl, yo se las voy a leer. Dice atol, atoyi. Atoyi. Luego dice elotl. Luego dice cichitli. Luego chocolatl. Popotl. Comali. Papalot. Y ayot. Luego, las palabras como nosotros lo leemos en español. Dice comal, atole, chocolate, chicle, elote, popote, tortuga y mariposa. Yo voy a unir cada una de las palabras con la imagen correspondiente. Y les pido, por favor, que lean y repitan la palabra en náhuatl y la una con la de español. Así que yo voy a unir, por ejemplo, atole con atole. Elotl con elote. Chicle. Chicle con chicle. Es lo que voy a usar. La voy a recortar y la voy a pegar en mi libreta amarilla. Ahora, para nuestra actividad de matemáticas vamos a realizar multiplicaciones, pero las vamos a realizar de otra forma diferente a la que ustedes han visto. Así que vamos a ver cómo vamos a hacer este procedimiento de multiplicaciones un poco más complicadas, un poco diferentes a lo que ya hemos trabajado. Vamos a empezar a acomodar de esta forma la multiplicación. Sí, voy a empezar. Para la multiplicación es muy importante que vean y se fijen en cómo lo van a realizar. Siempre voy a partir de este número. Este número va a multiplicar a este. Dejen hacerlo con negro porque lo voy a utilizar. Este multiplica a este y este multiplica a este. Pero primero voy a multiplicar a este. Tres por tres, nueve. Y lo pongo aquí. Siguiente. Tres por dos, seis. Y eso sería todo. Ahora, siguiente, siguiente ejemplo. Empiezo. Este número multiplicar de arriba. Dos por dos, cuatro. Dos por una, dos. Sí, acuérdense de estas flechitas. ¿Qué va a multiplicar a qué? Porque si yo lo quiero hacer como una suma, pues no me va a salir. Sí, así que yo tengo que hacer este procedimiento. Siguiente ejemplo. Multiplico primero por el de arriba. Tres por seis, dieciocho. Como acá tengo números, acuérdense al principio que ya les he dicho. Cuando aparece un número a un lado, entonces significa que no puedo poner el número completo. Esto va a aplicar también para la multiplicación. Entonces voy a poner el ocho y el uno arriba. Siguiente. Tres por tres, nueve. Y una que llevaba. Y ahora que no hay número, supongo yo. Otro último ejemplo. Multiplico a este número. Tres por dos, seis. Tres por dos, seis. Entonces, acuérdense en un principio poner sus flechitas para que ustedes se acuerden. Si las quieren poner las flechitas de color diferente, está bien. Pero que ustedes identifiquen que primero se multiplica por el de arriba y luego se multiplica por el de acá. Anoten esos ejemplos en su cuaderno para que se acuerden y cuando tengan duda, vayan a los ejemplos para que vean cómo se hace. Entonces, aquí pueden anotar que primero se multiplica el de arriba y segundo el de acá. ¿Sí? Muy bien. Ya que anotaron los ejemplos, ahora les voy a poner unos ejercicios para que los realicen ustedes solitos. Ahorita solamente les voy a poner con la tabla del 2, del 3 y la del 4 que empezamos a ver ayer. Y ya que anotaron los ejemplos. Esos son los ejercicios que realizarían ustedes. Entonces, recuerden, primero empiezo por el de arriba, 3 por 5, 15. Como dos son dos números, entonces pongo el 5 aquí y el 1 arriba. 3 por 1, 3. Y 1, 4. Está fácil, solo es cosa de que se empiecen a familiarizar con esto, porque con esto van a estar trabajando toda la primaria y pues secundaria mucho tiempo. ¿Sí? Así que hay que trabajar mucho con esto. Ahora, para formación cívica, vamos a seguir con lo de la igualdad de derechos de hombres y mujeres y vamos a abrir nuestro libro a la página 68, por favor. Dice, mujeres y hombres tienen los mismos derechos. En México las costumbres y tradiciones no siempre permiten que las mujeres desarrollen sus capacidades personales. Por eso hay leyes y acciones especiales del gobierno y otras instituciones que buscan que las mujeres cuenten con las mismas oportunidades. Observa en las siguientes imágenes, en tu comunidad, en cuáles actividades se apoya a las mujeres para que logren sus aspiraciones o deseos. Platiquen con tu familia y mira a tu alrededor. ¿Qué derechos de las mujeres crees que es el más urgente que se respeten en tu comunidad? Márcalos con una palomita en las siguientes imágenes. Si es necesario, agrega otros derechos. Vamos a leer cada uno de los derechos y vamos a poner una palomita en los que sean más urgentes, que se deben de respetar para las mujeres. Dice, que las mujeres puedan elegir con libertad qué se quieren dedicar en la vida. Asistir a la escuela y que por ningún motivo alguna niña se quede sin estudiar. Vivir sin ningún tipo de violencia y sin que nadie dañe sus sentimientos. Recibir el mismo salario que los hombres por un trabajo igual. Ocupar puestos en el gobierno y en las organizaciones sociales. Asistir, a eso ya lo vimos. Participar en asambleas públicas para expresar lo que piensan. Contar con guarderías para que cuiden de sus hijos mientras ellas salen a trabajar. Equidad entre mujeres y hombres significa dar a cada quien lo que requiere, sin importar cuál sea su situación, para que puedan cumplir con sus necesidades y aspiraciones. Por ejemplo, promover la igualdad de oportunidades de empleo y educación para mujeres y hombres. Muy bien, entonces solamente vamos a poner una palomita en cuáles yo creo que es más importante que se respeten. Todos son importantes, pero los que yo sienta que sí deben de ser respetados ya y que se deben de respetar en la comunidad. Los solamente los más importantes, como ya les dije, todos son importantes y todos serían necesarios. Pero, ¿cuál ustedes consideran que ese sí tiene que ser respetado, pero a la orden de ya? Muy bien niños, eso sería todo por hoy y nos veríamos mañana. El día de mañana vamos a estar repasando la tabla del 4. Vamos a hacer unos ejercicios de estas multiplicaciones para que quede claro. Pero acuérdense que si tienen alguna duda me pueden preguntar y yo les vuelvo a explicar las veces que sea necesario. Y para conocimiento del medio vamos a utilizar nuestro libro de conocimiento del medio. Y eso sería todo niños y nos veremos mañana en la clase virtual. Bye. Muchas gracias por visitar mi canal y recuerda darle like y suscribirte y darle la campanita para que te lleguen las notificaciones de mis videos. Gracias.